Para nuestro país, porque la parlamentaria Leila Chihuahua ha sido blanco de críticas. Esta vez porque dijo que su sueldo, el sueldo que recibe como congresista de la República, no le alcanza para el ritmo de vida que lleva. Escuchemos. Tenía una vida bastante cómoda, bastante solvente, económicamente muchísimo mejor de lo que se gana en el Congreso. Y a veces tú dices, pues es momento de hacer otras cosas, representar a tu país de otra manera. No me arrepiento. Y si esto, como mucha gente dice, a ver si gratis lo van a hacer, gratis lo haría, señores. Mi motivación es económica. Yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados, su colegio y su universidad, desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso. ¿Por qué? Porque simplemente para mí, para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Bueno, pero ¿sabe usted cuánto es lo que gana un congresista de la República? Bueno, cada uno recibe un sueldo de 15.600 soles al mes. Pero ojo, no son 12 sueldos, sino 14 sueldos, porque ahí lo vean ustedes en este gráfico que hemos preparado para ustedes, que incluyen las ratificaciones de Navidad, que se da en diciembre, y también en fiestas patrias, que se dan en julio. Pero además a ello, se suman los gastos por función congresal, que son de 7.600 soles. El pago de asesores y de técnicos, que asciende a 35.000 soles por despacho. Y por último, reciben un monto adicional de 2.530 soles, que les depositan desde septiembre del año pasado. Es decir, no es poco dinero, pero igual no hay que sacar de contexto también las declaraciones que ha dado la congresista Chihuahua, ¿no? Porque ella lo que estaba explicando es que el trabajo que ella realiza en el Congreso no lo realiza porque está realmente interesada en el dinero que recibe, ¿no? Porque ella mantiene un ritmo de vida que es muy independiente de lo que ella puede ganar en el Congreso. Claro, se estaba refiriendo en todo caso a que antes de ser congresista, pues, ¿no? Por sus actividades propias deportivas, ¿no? Podía ganar más dinero y privadas, ¿no? Como otros congresistas también, ¿no? Así es, como muchos otros congresistas que tienen otros trabajos, tienen otras empresas también, ¿no? Y que los tienen que dejar porque la ley no les permite a los congresistas trabajar excepto ejercer la docencia. Y tienen que trabajar en exclusividad en el Congreso de la República. Vamos a continuar.